es que el turbo para conectado siempre aparece si muevo aunque sea un poquito el cable es muy complicado tener que quedarse en un solo sitio mira va a aparecer ahorita mismo lo sabía es que mira es que esa cosa es horrible pao 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 lo peor es que ya no se lo que viene ahora bien hecho gg es que la quedo muy bien hechas hasta el hasta el hasta el arte que ha hecho de nimbo está buenísimo está buenísimo la verdad se ha tardado 7 minutos para este nivel se ha tardado 7 minutos 56 intentos te ha quedado piola te ha quedado hace cosas como comentario de que se puro sim tú cállate hijo de la buena a ver a ver vamos a ver este nivel me encanta y pues yo lo considerarín sin 8 lo único que no me gustan son las transiciones es lo único que no me gusta luego quise hacer ni mutlabel pero es que tiene mucha tiene muchas partes así tipo jonathan y pues entonces no puedo completar